Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil Hoy vamos a hacer el review de un soundtrack que yo adoro y que no podía creer cuando lo anunciaron en vinil Quédense Hola amigos, pues estamos de plácemes porque hoy llegó el disco que edita Mondo que Mondo está sacando una cantidad de soundtracks impresionantes y está sacando cosas de culto cosas que alguna vez siempre quisimos tener pero no lo había o si lo había disponible como es el caso del soundtrack que voy a hablar de hoy pero esa es una edición extendida, es una edición especial y el catálogo está muy interesante para mayor información entren a www.mondotis.com ahí podrán ver Mondo edita muchos pósters, hace mucho arte pero le han entrado también a la onda del soundtrack y ahí hay cosas que... muy muy buenas ellos editaron el de Jurassic Park no solo la versión original sino también los nuevos sacaron discos del planeta de los simios ellos editaron el soundtrack de Danny Elfman de Misión Imposible para este... o sea, el puro score en vinil y... bueno, búsquenle, búsquenle, búsquenle y este que me llama al día de hoy pues llegó y lo vamos a mostrar aquí y vamos a mostrar todo lo que trae porque esta es la edición especial llegó con... nos llegó con un sticker para poner ahí que es... no, no es sticker no, sí wow, es que trae una... algo extra el sticker de Mondo y bueno, pues aquí tenemos un... 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 un diablo y también nos llegó que padre está este... esta postal que está padrísima es como un sentinela de los X-Men este... que dice felices fiestas de hecho esta la voy a poner en mi árbol el próximo año está muy muy padre solo que aquí este... llegó la oferta y dice 15% de descuento nada más que esto se venció un mes antes de que llegara el disco, ¿no? Mondo editó esta joya de disco que este... no puedo creer que esté aquí y lo tenga en mis manos es el soundtrack de... Batman este es el soundtrack de Batman la película de Tim Burton de... el soundtrack hecho por Danny Elfman que es este... el disco que... que bueno, a mí me... me llamó mucho la atención en 1989 porque pues yo venía de ver un Batman este... un bonachón siempre... eh... pendiente de los derechos de los... de los ciudadanos muy respetuoso y yo entonces no había leído todavía historias más oscuras del Caballero de la Noche los cómics que se editaban entonces eran oscuros creo que parece entonces ya habían editado en México año 1 de Frank Miller y si fue como un cambio pero nada a lo que vi en esa película, ¿no? entonces a mí me dejó muy marcado entrar y pues esperabas el famoso... la música de Neil Hifty que venías escuchando siempre anunciaban la película con la música de Neil Hifty y la batimanía y todo esto y cuando empieza la película ves una... una secuencia como de un laberinto y empiezas una música que te saca de onda, ¿no? entonces yo en esa época tendría como 10... 10 años de edad en esa época tal vez 10-11 y... fue un shock, ¿no? entonces eh... un shock para bien, ¿no? el soundtrack se me quedó muy grabado en esa época salió el disco de Prince que era el... el logo de Batman así como partido le faltaban las esquinas y ese era el disco de Prince pero también salió el disco de Danny Elfman del Score que este... la portada era justamente esa escena donde Batman sale con el... el batiavión y se pone en la luna y hace así como la batiseñal en la luna y se alcanza a ver nubes esa era la portada del Score sin embargo como siempre como muchas veces pasaba la película tiene como muchísima más música de la que puede caber en uno de estos discos y durante muchos años fue el único disco ahora Mondo edita la edición especial de Batman el Expanded Soundtrack se llama acá y entonces este... bueno es la música compuesta por Danny Elman conocido por Shirley Walker es la grabación original ellos Mondo ya antes había editado el de Batman Returns y habían hecho una edición que ya también mostramos aquí en Envinil sobre... de tres discos la que se consigue en tiendas es de dos discos la que está disponible en este... la que fue disponible más bien cuando fue la pre-venta en Mondo era de tres discos únicamente trae como dos temas más pero sobre todo la forma en la que viene tenía como un periódico y esta cuestión del pingüino entonces ahora pues aquí lo tengo tengo mucha curiosidad muchas ganas de verlo entonces vamos a vamos a darle apertura yo creo que lo voy a tener que quitar todo para poder mostrar a detalle lo que hace la edición de Mondo entonces vamos a a quitarlo bien y vean nada más el diseño de portada está como en color mate vamos a mostrarlo ahí está y si lo abrimos la parte de atrás podrán ver este justamente la última escena de la película con Batman de este lado la batiseñal y aquí está todo el tracklist muy en el estilo de Mondo la parte central del disco viene una pintura que este pues resume muy bien lo que fue esa película aquí está vean nada más lo que sería la parte del Joker vamos a ver si ahí se ve bien y vamos a ver disco por disco cómo viene ah mira también incluye un periódico como la de Batman Returns bueno es el disco vamos a sacarlo incluye este ah mira y vienen dos ahora sí que fue dos por uno sí porque es es el mismo sí vienen dos ya tuve suerte aquí está Gotham Virtuoso y del otro lado este bueno aquí habla un poco de este no esto es tal cual tal cual de la película ah no sí es un poco la historia de 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 la película cómo se inspiraron en The Killing Joke de Frank Miller y lo que estuvo haciendo Tim Burton y del otro lado viene aquí la la publicidad de Harvey Dent que es ni más ni menos que el mismo Lando Calruziano Harvey Dent era este Billy Dee Williams aquí hay más y lo de abajo ya es hablar del soundtrack de la película ah ahora sí que se les fue me dieron me mandaron doble este doble insert sí es exactamente el mismo y el disco a ver si no me mandaron dos veces es el mismo disco que puedo pasar el disco viene en un patrón en el color de lo que sería Batman no tenemos como si fuera la patricional blanco y abajo este amarillo y negro y esto está en 180 gramos está perfectamente pulido se ve se ve y se siente increíble habrá que revisar el sonido de este maravilloso soundtrack y del otro el otro disco el segundo no trae nada extra no y el segundo disco viene en color Joker que es verde con pues como anaranjado morado y aquí está de los dos lados entonces estas ediciones están muy padres tengo entendido que en este soundtrack no hubo como en el de Batman Returns una edición de tres discos esta edición especial es la edición expandida pero creo que es la que también se puede conseguir en algunas tiendas de discos alguna sobre pedido o también pueden entrar a www.mondotis.com y este se encontrarán con con este lanzamiento y muchos otros y a ver si tienen suerte de repente Mondo tiene semanas en las que el envío internacional de vinil es gratis entonces este a veces es muy bueno aprovechar esas ofertas y pues yo estoy muy contento voy a escuchar el soundtrack de que definió mi niñez en muchos sentidos y pues hasta aquí vamos a dejar esta edición de en vinil yo soy Ricardo Méndez muchas gracias por sus comentarios por sus likes por compartir por estar semana a semana conmigo en esta parte del canal y pues nos vemos a la próxima en otra edición de en vinil chao y Gracias por ver el video